La portabilidad financiera buscaría que los usuarios de este tipo de entidades accedan a créditos y otros productos con condiciones más favorables, obteniendo ahorros sin tarifas y menores tasas de interés. La implicación de que ofrezcan productos similares, en condiciones similares, con tasas de interés similar, porque lo interesante para el ciudadano es que yo tenga la posibilidad de abaratar, por ejemplo, mi crédito, mejorar mi flujo de caja, que me dé mejores condiciones como consumidor de productos financieros, y en este caso una diferencia muy grande, por ejemplo, entre cooperativas, compañías de financiamiento comercial, bancos. Esto trae muchos beneficios para el consumidor, porque se van a evitar que hayan menos trámites, las entidades financieras tendrán que tener mayor innovación, mayor desarrollo tecnológico, deben ser más competitivas. Y por otro lado, el consumidor también aprenderá, en este sentido, a tener una mayor educación financiera. Dentro de los retos que tendría la implementación de la portabilidad financiera en Colombia, según los analistas, está el componente de seguridad e infraestructura tecnológica que permita un correcto funcionamiento de esta. Hay posibilidades, por ejemplo, de suplantación de información. Si bien, el país viene dando pasos importantes en el tema de la digitalización de la información, la cédula digital, todavía hay espacios muy grandes, no solamente para ese tipo de problemas que se puedan presentar, sino también el ejercicio de lavado de activos. Actualmente en Colombia, por cada 100 personas, cerca de 81 están accediendo a productos financieros en bancos o instituciones vigiladas por la superintendencia. Es decir, el país tiene una cifra de 81% en inclusión financiera. La ley pretende que el porcentaje llegue al 85%.